¡Adiós! 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 La nave no triza La nave aterriza Dentro de la brisa El chango que sai El chango en la nave El chango buscando El contenido Desde el fondo Tensión designada El chango en la nave La nave que canta La nave inundada Los changos a flote Vamos buscando Que hay en el fondo El chango en la nave La nave que canta La nave lo brisa Aterriza en la brisa El chango que cae El chango que busca El chango que encuentra El fondo en la tierra La tierra y los cerros Los secos y mojados Le vamos viendo De qué lado Es que más que la iguana Y más cuando fumó La iguana Simón, Simón La nave lo brisa La nave lo brisa